Y bueno, el último tema Ya para cerrar este A ver si lo dejamos algo cortito Para yo irme tempranito A hacer un té de estos De los que De los que me dompean Machín Para ver si me recupero Vamos a hablar de Ah, quiero hablar de dos cosas Una película y la serie Y una serie La primera, la película de Godzilla y Kong Y luego vamos a hablar de la serie The Walking Dead The Ones Who Lives Los que sobrevían Pero bueno Acabo de ver de la película La de Godzilla y Kong En el cine Y la verdad estoy muy sorprendido De el tipo de película que es Ojo, no es una película de 10 No es la que más No, o sea No Pero está muy entretenida Me gustó mucho Aparte que a mí me gusta Ese tipo de películas Me gustan las películas de Marvel Los Vengadores Este, ciencia ficción Y todo ese tipo Entonces uno sabe Que cuando ve Godzilla Y King Kong Es para ir a entretenerse Es una película palomera Pero está Se me hizo muy bien hecha Todo el CGI Que tienen de estos De los monstruos Oye, es que ves Unas peleas de monstruos Dices Wow, o sea Siguen expandiendo El universo También Con Unas historias Que les llaman El backstory De ciertos personajes De ciertos monstruos De ciertos titanes Y la verdad Que muy bien Este, otra vez Queda como ahí Por deber La interacción De los humanos De repente Si se nota Un poquito El CGI malo Pero fíjense Eso noté En esta película Que tratan De evitar Que se vea El humano Sin CGI Con los personajes De CGI Si va a haber Si tratan De que haya interacción De que el humano Se ve chiquito Y así El humano Se ve chiquito En CGI Chingón Y todo lo demás Chingón En CGI Entonces Esto se vio Porque de repente Si había como Una interacción Como esta Con la niña Con Con Kong Y así Y se veía Esa diferencia Ese cambio De que Ah, es que Esto es computadora Y esto es de verdad Entonces Trataba O sea, se vio Que en la mayor Parte de la película Se evitó Esta interacción De los personajes CGI Con los personajes Reales Entonces Eso Se vio bastante bien No les voy a dar Spoilers De ciertos personajes Que salen Pero la verdad Pues trancasos Ahora sí que Por A morir Entre Entre monstruos gigantes Y pues la verdad Está muy entretenida Es una película Muy palomera Muy buena En el sentido Sobre todo Si te gustaron Las Todas las películas Que han salido Del Monsterverse Que se llama Que es todo lo de Godzilla Todo lo de King Kong La serie Monark Entonces la verdad Lo están construyendo Muy bien Lo están ampliando Y se ve que tienen Para rato Se ve que le van a querer Seguir Lo más seguro Con alguna otra serie Alguna otra película Se ve que tienen Todavía Por ahí Y creo que tienen Con que Tienen con que hacerlo Creo que no tienen Que hacer Este Películas Exageradamente Perfectas Sino que Solamente Películas Que sean Entretenidas Y Divertidas De ver Que te Que te Hagan pasar Un buen Un buen Este Un buen Rato Por eso he visto Que varios De los reviews De esta Película Son a favor De 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 Los usuarios Normales Como nosotros Más que de los críticos Y ya por último Para hablar de La serie The Walking Dead Los que sobreviven No les voy a dar Mucho spoiler Pero Que serie Que Serie Pero que serie Para los que no saben Esto pues ya está Esto ya está Más que Más Más que integrado En la serie Para los que no saben Pues esta es la La serie Donde nos ponen El Reencuentro De Michonne Y Rick Grimes Que Como Los fans Lo anhelábamos Bastante Que Que se volvieran A A ver Debido a que Ciertas temporadas Antes Pues Rick Parecía que había muerto No lo encontraba Quedó fuera De 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 Alexandria Y así Pero Wow Que bien hecha Están estos Seis episodios La verdad Se Se notaron Se notó Esa frescura O ese Ese Como se llama Ese El volver a pasado Al ver Los primeros episodios O las primeras temporadas De Walking Dead Porque yo me acuerdo Que cuando Empecé a ver Walking Dead La primera temporada La segunda La tercera O sea De las primeritas Si te quedabas Como que Wow Los zombies Wow Se tuvo que cortar la mano Wow Pasó esto Wow El personaje principal murió Wow Eso O sea Eran muchos cambios De giro Y había mucha incertidumbre De que era lo que podía pasar Mucha interacción Entre personajes Quienes morían Quienes no Entonces Volví a sentir esto Un poquito más fresco Como que Otra vez Estamos viendo Las actitudes De los personajes Principales Que llevaron A cabo Todas esas temporadas Y que les daban Ese protagonismo De eventos Pues chingones De eventos Que valían la pena ver Entonces La verdad que Muy buena serie Ya se terminó La verdad Que no les voy a contar Nada del final Pero A mi se me hizo Perfecto el final De The Walking Dead The Once We Live No sé Si la vayan a terminar Aquí Si ya digan Ya no sacamos Nada de Walking Dead Con esos personajes O sea Con esa Línea de tiempo Con O con esa Con Sí pues Con ese Con ese Con ese cast Pero tienen Todavía para sacarle Creo eh Creo que tienen Todavía para sacarle Y por ahí también El creador De De Walking Dead O el productor De Walking Dead De EMC Ya había confirmado Que Que quieren darle Pues Ahora sí que Hilo Bastante ¿No? A mi me gustaría Que continuaran Ver en algún futuro Algún Timeskip O sea Un Como se dice Un El que pasara tiempo Y que de repente Ya estuviéramos viendo No sé A lo mejor A los puros hijos A los puros nietos Pero que sigan En este mundo Donde A ver Que es lo nuevo Que puede pasar Porque Nos dejaron Algo muy inconcluso En la temporada Once De Walking Dead Donde los Walkers Ya podían Hacer interacciones Un poquito más inteligentes Es decir Ya podían escalar Ya podían abrir puertas Entonces ya tenían ahí Como que un conocimiento Un poquito Más aterrador Que eso pueda ser Un cambio Muy específico Para que puedan Continuar las nuevas series Y que puedan tener Nuevos riesgos Nuevas aventuras Nuevos cambios De lugares Y todo eso Y puede hacer algo Algo interesante Algo que no sea Este Bueno que si se ha visto De zombies inteligentes Pero que puede Llevar un A una A un camino Interesante Música 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 Música